Yaili, la más viral, apoteósica, divina y sexy. Así lució la más viral con ese vestido semi-transparente. Miren qué linda, miren esto cachito y de negro, tú sabes, para resaltar estos ojos de loba. Aunque a algunos no les gustó el adorno que salía desde sus hombros, pero a otros les fascinó. Carmen Villalobos, la colombiana, lució súper enamorada junto a su pareja Frederic Oldenburg. Villalobos se robó las miradas con su vestido color verde Navidad. Mientras que Frederic llevaba un traje oscuro y bueno, el besito no podía faltar. Isabel Aladera, pero qué hermosa se veía esta mujer en los premios. Pues no se puede negar que ese vestido blanco le quedaba como ninguna. ¿Y qué me dicen de Belle? Bueno, él sí lució medio elegante, parecía que la famosa era ella. La Joaquí, aunque muchos de sus seguidores aplaudieron su autenticidad, hay quienes la criticaron. Asegurando que solo llevaba puesto la ropa interior y que la tela transparente y de encima dejaba absolutamente todo al descubierto. Paola Jara, para muchos la cantante se veía perfecta con una figura pronunciada, pero para sus haters no fue así. Pues algunos llegaron a asegurar que la tela que utilizó parecía para un velorio. María Becerra utilizó un vestido blanco con facción plateada que dejaba ver su entrepierna. La verdad no a todos les gustó, pero ella sí se lo gozó. Nacho, con dos rosas en su pecho, el artista venezolano, se vio súper feliz por estar de nuevo en los billboards. Además, su combinación a blanco y negro se robó todas las miradas. Dana Paola hizo su entrada con su corta falda y camisa salmón, dejando muchos enamorados atrás. Muchas gracias, se llama Nile, es una diseñadora mexicana based en Miami. Prince Royce, guapo y a la moda. El cantante dominicano también dictó cátedra de estilo sartorial con este traje en gris pizarra y negro. J Balvin, el negro infalible, fue el aliado sartorial del colombiano quien desfiló a su aire por la alfombra. Este es un look de diseñador coreano, esto me gusta. Javi demostró su estilo con un outfit bastante llamativo y sofisticado. Dejó ver que no solo es buen artista, sino que también es un gran elector a la hora de escoger qué vestir. Gloria Trevi, totalmente plateada. Así fue el vestido de Gloria, pues la verdad parecía haberse sobrecargado de los destellos de la noche. Yaritza y su esencia, junto a Armando y Jairo Yaritza, utilizó un outfit masculino en color verde oscuro. La verdad estaba bien formal. Mau y Ricky. Los hermanos Montaner mostraron no solo piernas, sino su sentido del estilo con sus trajes grises de pantalón corto que combinaron con tenis converse. Alicia Machado, esta reconocida actriz, mostró uno de los vestidos más atractivos de la noche. Con un juego en colores blanco y negro, una parte corol piel, se llevó los aplausos y las críticas de varios, pues traía una capa que la hizo ver fuera de lo común. Majo Aguilar, con un vestido rojo pasión, Majo dejó ver su amor por los premios. Díganos ustedes qué les parece. Luisa Fernanda W, como toda una dama con su vestido de satín rojo, Luisa Fernanda mostró su faceta más sensual. Mientras que Pipe parecía un príncipe, la verdad estaba radiante. Yeri Moa, la veracruzana, lució un vestido abierto de color negro junto a unos tacones de color plata. Aunque algunos resaltaron su outfit, para otros les pareció muy descubierto. Kenia Oz, la chica de Mazatlán, México, sorprendió a todos con su vestido gris claro, el cual acompañó con unos zapatos negros y maquillaje de ensueño. Bastante sofisticada nuestra Kenia. Por otro lado, Joe Mico, la puertorriqueña, lució un atuendo de preparatoria con una falda corta, camisa azul, medias grises y zapatos negros. Parecía recién salida del colegio. Juzguen ustedes mismos. Todos amamos al Fercho, pero en los billboards se pasó de espontáneo. Pues este se colocó solo un suéter blanco, una pantaloneta en tela de jeans, su gorra y tenis del mismo color. Tenemos a Peso Pluma, el líder de los corridos tumbados, lo confundieron con Neo. Pues con su outfit compuesto por camisa, pantalón, zapatos y hasta medias del color negro, se veían idénticos. Y por último tenemos a Kuno Kunito. El sensacional look de Kuno con un traje completo de color beige claro, el famoso marco la diferencia y se llevó los aplausos. Pues la verdad lucía genial.